La verdad sabía que iba a ser un partido especial para disfrutar, los conozco a todos, ellos me conocen también. Y bueno, la verdad que salió un lindo partido, difícil, como siempre, y bueno, el equipo dejó todo, pudimos aprovechar las ocasiones y nos llevamos un buen triunfo. Cuando presionó alto, Juanico, ¿fue cuando se sintió más cómodo el equipo? Sí, nosotros en la semana ya hemos hablado que había que presionar, tiene un jugador de buen pie que no hay que dejar de jugar. Y cuando presionamos y robamos la pelota, fuimos rápido en atacar y encontramos los espacios y bueno, pudimos encontrar los goles. Obviamente que sobresalen los goles, pero hubo un trabajo también importante tuyo, generalmente como desmarque de apoyo, trabajando mucho, retrocediendo en busca del balón. ¿Te pidió eso Diego Monserrat, más allá después de cerrar los avances, como lo hiciste? Sí, sí, sin duda. Siempre las características mías son de jugar así, moviéndome por todos lados. Yo lo había hablado con Diego en la semana que podía salir a jugar, agarrar la pelota y que se meta el toti para adentro y bueno, me salió y salió bien. Por último, ¿cuán importante era comenzar ganando en esta Copa de visita y ante el último campeón? En lo anímico, me imagino, más allá de sumar de A3 en la tabla. Sí, sin duda. Era muy importante ganar, llevamos los tres puntos, te da tranquilidad para trabajar, arrancar bien la Copa y bueno, ahora encarar la semana y a preparar el que viene.